Cuéntame, 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 cuéntame. Pero sinceramente creo de todo corazón que ya hay un momento en el que debes siempre guardar una buena imagen. Y yo creo que si te retiras, como don Vicente Fernández se retiró, bueno, después se le perjudicó la imagen, va después de los agarrones que daba y todo. Pero yo creo que al final del día, este, la señora final ya, y es muy evidente y conste, no le estoy faltando al respeto a nuestra última diva del cine mexicano de este país. Pero sinceramente, ya cuando le preguntaban cosas, la señora no oía bien. Le digo, para allá vamos todos, pero creo que sí es importante que la recordemos siempre bien, como una diva, y le tenían que decir las cosas, y como que no se acordaba. O sea, ya yo creo que lejos de decir, ay, qué padre verá, doña Silvia, sí dije, ay, Dios mío, ya debería estar la señora en su casita, descansando, y hacer un trabajo que a lo mejor no te requiera tanto. Porque en verdad, sí es pesado ir a funciones de teatro, es trasladarte al teatro, es estar en, tengo entendido que va a estar como acostada en una sillita, pero de todos modos, chicos, el memorizar, el, o sea, sí está muy cañón. Vamos a ver qué contestó cuando le preguntan por Luis Miguel, porque le mandó un mensaje, vamos a ver. Mira, Luis Miguel, pues aunque no lo quiera él, yo sí lo quiero. Es un muchacho talentosísimo, es un gran valor, que yo por los países que he viajado, he tenido el placer de ver cómo lo quiere la gente, cómo lo apachan y cómo lo sacan a flote. O sea que no estamos tantos a la fregadera, no, estamos bien, muy bien, estamos esperando que nos den nada más el, pues, lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? A ver, vamos a ponernos por ahí. ¿Qué necesitamos? Para que venga Luis Miguel, señora, ¿qué necesitamos? Uy, un helicóptero, señora, ya está complicado. No, ahí ni me meto yo. La primera vez que lo vi, ay Dios mío. Porque además yo sí soy leal, yo sí lo quiero. Entonces, este, pues, ni modo. Pues le vamos. Se ve hermosa, viña Silvia Pinal, definitivamente la arreglaron muy guapa, eso nadie lo podemos negar, ha sido una belleza que ha alcanzado niveles grandísimos en el mundo. Gracias a su trabajo en televisión, en películas, en teatro, ¿no? Pero sí, yo creo que nuestra última diva del cine mexicano, al menos a mí no me agrada, pues, verla batallando. Ella es una señora que merece descansar y ha trabajado bastante. Y sé, sé que ella quiere trabajar para sentirse útil, pero creo que ahí los hijos deberían decir, mami, tranquila, ¿no? Este, la verdad es que, miren, Alejandra no vive de ella, ¿están de acuerdo? La señora Pasquel tampoco. Son mujeres que trabajan incansablemente y muy exitosas. Por ahí dicen que Luis Enrique, Luis Enrique creo que también es importante que cuida a su mamá y que, pues, si sea su función, bueno, pues, qué mejor que cuida a su mamá que su propio hijo. Pero yo creo que ya no deberían dejarla trabajar, sinceramente, chicos. O sea, yo no estoy en sus zapatos, pero sí creo que ya no deberían dejarla trabajar. O sea, ya una temporada en teatro, híjole, es pesada. Y, a ver, actores que tienen mucho menos edad que doña Silvia se llegan a quejar de las cargas tan pesadas de trabajo que es hacer teatro. Bueno, imagínense una señora, la doña Silvia Pinal. Pues, bueno, señorita, señora, que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga y que, obviamente, pues, todo le salga muy, muy bien. Vamos a cambiar, mi querido Rubén de, nos saltamos a Carlos Arenas porque está bueno. Vamos primero con este mensajito. Bravo, doña Silvia Pinal por sus declaraciones respecto a Luis Miguel y compartimos uno mismo sentimiento. También quiero a Luis Miguel. Bueno, yo lo amo. Dice Norma Contreras Contreras. Sí, miren, la verdad es que no es una señora rencorosa. Si perdona a don Enrique Guzmán de todas las cosas que le hizo, pues que no perdone a Luis Miguel por lo que pasó. Ella quiere mucho a Luis Miguel y siempre ha hablado muy bien de él. Mitch, un besito con cariño. Gracias, Olga Hilda Cabañas. Doña Silvia Pinal estaría perfecta para interpretar a doña Cuquita, la serie de Vicente Fernández, Diana Carreo. No, hombre, Diana, ya queremos que descanse doña Silvia en su casa. Ah, que haga cositas de una grabación de una semana y ya, pero de un día a la semana y ya, pero tanto de trabajar fines de semana. Ay, a mí se me hace pesado. Bueno, gracias Giseth Vázquez que nos pide los likes. Gracias, baby. Más adelante vamos con lo de Carlos Trejo, que asegura que Alfredo Adame dio una confesión, chicos, bien fuerte, que se las tengo en exclusiva en un momento más. Paulina Aznor, rayado el hijo que se quede con el cuadro que le hizo Diego Rivera. Tengo entendido que con él se va a quedar, creo que Alejandra, ¿no? Ay, fíjate, buen dato, lo voy a investigar, pero según yo es Alejandra. Sol, solecito, Mitch, Silvia Pinal no es la última diva del cine mexicano. Dice por acá, bueno, pues yo haciendo un recuento de su vida, para mí es la última diva del cine mexicano. Bueno, cuando el cine estaba en su etapa dorada, la verdad. Pero bueno, cada quien ahí tiene su punto de vista. Claro, como es Cintia, Rose, ya no hablan de bisoño porque ya son empleados de Azteca. Ah, los de Chisme No Like. Fíjate que sí he visto que han criticado mucho a mis compañeros de Chisme No Like. ¿Por qué? Pues es que ellos ya saben que su estandarte era la apertura, que caiga a quien caiga, a ver quién te... Y ahorita, pues, como ya están en la señal de Azteca, pues ya se han visto más mesurados, pero bueno, chicos, pues es que, este, pues cada quien. Elsa Girre, te sabe. Ah, claro, Elsa Girre también, pero la señora... Miren, chicos, no vamos a negar, la señora, este, Silvia Pinal, se ganó un premio en Canes. O sea, no, 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 muchas más, muy poquitas personas, una mexicana que diga eso, son muy pocas, que se ganaron un premio en Canes. Solamente creo que la señora Silvia Pinal. Hay otras que sí, les fue muy bien en cine, no digo que no. Pero llegar a esos niveles donde llegó doña Silvia, no cualquiera, sinceramente, chicos. Y no es por tirarle a cualquiera. ¡Suscríbete al canal!